Se inicia allí en la zona de los quinchos del paseo parque Sí, en el paseo parque, sí ¿Y hasta dónde? Ahí sería de 8 a 9 sería, porque la inscripción va por correo electrónico o por Facebook Bueno Y ahí sería, digamos, se paga la inscripción de 8 a 9 de la mañana Se retira un kit donde se le dan el número que va en la bicicleta, los cereales, fruta También incluye el agua, que eso se va a ir dando durante el evento Y un vale para una consumición de una hamburguesa y una gaseosa Que va a la cantina, va a estar a cargo de bomberos voluntarios Y la salida sería el horario a las 9 De ahí se sale rumbo a San Carlos Sur Se da por la avenida de circulación, se da una vuelta por la plaza Se hace una reagrupación ahí O para esperar los que vienen más atrasados Porque no es una competencia Sí, no es una competencia No, no, no La idea es participar Después de ahí se sale por la calle 25 de Mayo Con rumbo a lo que sería el puente de San Carlos Sur Que no existe más Y bueno, ahí hicimos una especie de pasarela colgante Para cruzar sobre el agua del arroyo Porque uno nunca sabe cuando llueve el nivel que puede tener el arroyo Así que decidimos ahí Estuvimos trabajando bastante Con todos los integrantes que colaboraron Y gente Hemos recibido unos durmientes de la comuna de Santa Clara también Que son los pilotes que sostienen toda la estructura Y se cruza por ahí Después del otro lado está el camino El viejo camino que digamos no estaba tan abandonado Pero no se circulaba más Hemos desmalezado un poco la primera parte Se trabajó bastante Sí, se trabajó bastante Por eso el agradecimiento a todos los que colaboraron para realizar todo esto Sí, quedó un sendero del otro lado prácticamente Demarcado Y bueno, hemos cortado lo suyo y eso Aproximadamente de 200 metros En los que ahí se puede optar por ir sobre la bicicleta o con la bicicleta a la par Lo aconsejable es ir con la bicicleta a la par Por el tema de las pinchaduras Cuando más peso le hace a la bicicleta Más propenso a pinchar Son pocos metros Son 150, 200 metros Así que se puede ir con la bicicleta a la par Aprovechando el paisaje Digamos, viendo Charlando Y después ya empieza El camino es un camino medio perdido Pero ya hay huellas Bueno, se puede hacer en bicicleta Y es, ahí Creo que son dos kilómetros más Y después ya está el camino Para el regreso Ya está el camino bien, digamos Como para normal Pedalía normal Bien Y de ahí se sigue Sí, de ahí se sigue hasta Coronel Rodríguez Ajá Que estaría la vieja estación del perrocarril Ahí se hace una parada en la escuela De ahí en Coronel Rodríguez Para los baños Para el que iba a utilizar baños Y de ahí se entraría al predio Donde está la plantación de pinos Que se hace una especie de zig zag Entre los pinos Para que sea un poco más divertido Muy entretenido por lo que van contando Pasando por arriba de la estación El terraplén de la estación Y tiene una galería Que hemos más o menos acondicionado Para que puedan pasar Y retomando por el otro lado De la hilera de pinos Para no cruzarse con los que entran Porque la entrada es el mismo lugar Digamos, se entra y sale por el mismo lugar Y después de ahí se vuelve por el camino central Hacia San Carlos Centro Pasando por el puente de San Carlos Centro Hasta la famosa curva de Gón Ahí se agarra el ripio hasta Coragro Para el otro lado, claro Para después, por las incumplaciones Hasta lo que sería la entrada La zona norte del pueblo Sería la entrada Hasta pasando por Nodo Para que tenga una referencia Agarrando la calle Belgrano Hasta la plaza Gracias San Martín Se da una vuelta Se entraría en el centro de exposición y venta Por la entrada Por Rivadavia Y se sale por calle Leritier Como para que los que vienen de afuera Para que después se den una vuelta Y si quieren conocer todas las industrias Ahí en San Carlos Y después se sale por ahí Hasta calle San Martín Y se retorna al Paseo Parque Donde tienen la consumición De la hamburguesa y la gaseosa Que incluye en el pago de la inscripción Bien ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? La inscripción son hasta el día viernes 29 Hasta las 20 horas Bien ¿Cómo podemos decirle a la gente Cómo pueden hacer para inscribirse? Decir las direcciones Sí, en forma de mail Uno de los mails es Miguel Chimibarra Arroba por mail punto com Leo Miño Leo-miño Arroba por mail punto com Y J Parque 655 Arroba por mail punto com Bien Y ahí un celular 034204 155 00745 Para consulta directa O O explayarse más sobre Sobre los requisitos ¿No es cierto? Bien Bueno También por Facebook A algunos de los integrantes Que por un mensaje también De Leo Miño Miguel Ibarra Figuran ahí en los comentarios Digamos Se puede ver en la página De Facebook De cicloturismo San Carlos Que es abierta para todo el mundo Todo el mundo puede leer los comentarios Y las fotos Lo que sí Si no es amigo No puede hacer comentario Pero mandando una solicitud Para unirse Puede hacer comentario Y ahí bueno Se le explica Y también se le puede Sí Ahora la tecnología Facilita muchísimo ¡Gracias!